Música Estamos haciendo un curso en participación ciudadana y cotidianos de las regalías. Se nos mandan, un correo nos mandan, mi documento para que los veamos y eso. Estoy haciendo la situación que hay gente leyendo un correo que nos mandaron. Es una forma de apoyar, yo dije bueno aquí el que quiera venir con gusto lo enseño para que puedan chatear con sus hijos que están en Bogotá, con sus hijos que están trabajando en Venezuela, que mucha gente acá tiene familia en Venezuela. Tenía que desplazarme a Cincelejo o a San Andrés y eso, de vía internet, de verdad ha pesado ya no, ya gracias a Dios podemos contar con eso aquí en el pueblo y ya nos queda más fácil. Y yo, teléfonos a larga distancia internacional no hay, sin embargo, venga, le creamos un correo electrónico y supongo que su hijo tiene correo, entonces pueden chatear perfectamente o face to face. Hace poquito, yo lo he visto hace poquito ya, más o menos un poco todavía, no soy un dispuesto, estoy apenas satiando ahí. ¿Vía cámara eso? ¿Vía chat? Sí, sí, ya, más o menos cuando. ¡Uf! Y la brisa que se conectó ahí. Es mejor que el teléfono. Ella es muy amable, ella le pide, pues ella está frente a colaborar. Ya usted no ve acá como tal indígena, 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 propiamente dicho, pero sí pertenecemos a la cultura Zenú. ¿Para qué? Pues bueno, es entrar a la era moderna, es bacano, yo por acá casi no conocía eso, uno por acá se dedica a otras actividades del campo y eso, entonces, desde que se supo que venía esto acá, bueno, porque fue una motivación grande, para aprender a manejar esto y ahí se comunica uno no solo con una amistad, sino con los familiares. Sin embargo, a mí me gusta como utilizar otro tipo de metodologías, más que todo prácticas. Ven, yo te enseño, yo te digo las partes del computador, pero ven y tú mismo palpas, tú mismo miras, tú mismo escribes, entonces como algo más chévere me parece a mí. Venga, le creamos un correo electrónico y supongo que su hijo tiene correo, entonces pueden chatear perfectamente o face to face. Queremos llevar internet a más lugares. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vire digital. 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 Gracias por ver el video.